Tengo un dique sin regreso y un montón de sueños dentro de un velón Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti, para volver a empezar Lejos de aquí, lejos de aquí Una guitarra y mi niña es la escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver van quedando atrás de mí Un cigarillo en la canción, las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación se van quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Tengo un gusto en la garganta Tengo un mapa que me lleve a otro país El intento de una carta Una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti, para volver a empezar Lejos de aquí, lejos de aquí Una guitarra y mi niña es la escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver van quedando atrás de mí Un cigarillo en la canción, las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación se van quedando atrás de mí